Hoy en esta entrevista con Corina Rueda Horrero. Corina es abogada, escritora, activista de los derechos humanos y además una poeta punzante. He leído tus escritos y realmente son bastante transgresores, ¿no? Pero Corina, para quien no te conoce, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Corina Rueda Horrero? Bien, por vocación escogí como profesión ser abogada y de corazón soy una poeta porque me expreso a través de la poesía. Por convicción soy activista de los derechos humanos porque creo que todos, todas, todas merecemos vivir con dignidad y la dignidad, o sea, que todo el mundo tenga dignidad es lo que me mueve y creo que para mí es fundamental que jamás dejemos la indignación y yo creo que la indignación por ver que no todos gozamos de esa dignidad es lo que hace que yo haga mi trabajo constantemente sin importar en qué parte del mundo esté. ¿Cómo te llevas con la memoria? Ayer leía en el Instagram a una escritora que me encanta española y decía que las mujeres fuertes primero fueron niñas fuertes. Entonces, ¿qué tiene Corina de su infancia que, bueno, que le han hecho llegar a donde está? Yo fui una niña que sufrió mucho de bullying porque era muy grande, por mi peso, el bullying hacia mi cabello. Entonces, todas esas cosas se combinaban y yo por, y me acuerdo que en un principio más que yo querer amoldarme a esos estándares, como que siempre reivindiqué mucho mi forma de ser, pero una de las cosas que más me dolían es que yo no entendía por qué la gente era cruel conmigo, porque había niños crueles. Y eso mi mamá siempre me decía, que yo siempre le decía a ella, mamá, pero yo no entiendo por qué ellos me hacen esto si yo los quiero tanto. Entonces, a mí de por sí algo que me movía mucho desde muy niña era un amor incondicional de alguna forma. Pero por otro lado, también tener una familia que me apoyaba, tener un padre y una madre que siempre estaban por ahí, una abuela muy presente, que de hecho yo me llamo como mis dos abuelas, para mí también eso es algo que es muy poderoso, porque también siento que ya llevo conmigo ese legado de mis ancestras. Justamente cuando gané el Gustavo Batista Cedeño, como un poquito antes de eso, mi mamá encontró unos cuadernos de mi abuela que ella escribía, cuando todavía estaba en la normal de Santiago estudiando. Y yo leo esos poemas, a mí me parecen escritos súper transgresores para aquella época. O sea, una mujer hablando, dice que a mí me gusta este hombre de cabellos morenos, con sus rizos, o sea, todas estas expresiones que incluso suenan muy eróticas, reivindicadoras, desde la sexualidad con lo reprimida que podría estar, a mí me parece maravilloso, y los recortes así de revistas viejas y todo eso, ponerlo en cuadernos, y todo eso conjugado con la caligrafía, la letra Palmer, esa súper antiguo que ya ni siquiera utilizamos, o sea, me parece bellísimo. Y algo que mi abuela también tenía, y creo que de alguna forma también lo tengo, es que a ella le encantaba enseñar, o sea, ella fue maestra toda su vida, y yo cada vez que tengo la oportunidad, y ese granito también lo dejo en mi mamá, y creo que mi mamá también en nosotras, en mi hermana y en mí, y es que a las dos nos gusta enseñar, o sea, mi hermana en su campo, que es la medicina, y yo en mi campo, que son los derechos humanos. Corina, ¿cómo fue el proceso de entender que debías luchar por los derechos de los más vulnerables? Creo que es un poco difícil como que marcar un punto de quiebre, sobre todo porque de alguna forma u otra siempre estuve involucrada con, o sea, siempre estuve viendo que había desigualdades, o sea, para mí el tema de las desigualdades no fue algo, no fue algo ajeno, e incluso cuando yo decidí estudiar derecho, yo jamás pensé que iba a estudiar derecho porque quería estar en un buffet, o quería estar en el área corporativa, para mí siempre fue, yo quiero estudiar derecho porque me interesa el sector de los derechos humanos. Pero yo creo que para mí un punto de quiebre fundamental fue cuando estaba en sexto año de la escuela, estaba por entrar sexto año de la escuela, y fui a Bocas del Toro, justamente, bueno, esto ya ahorita mismo ya es comarca, no me google, pero en ese entonces todavía era Bocas del Toro, y nos quedamos atrapados por unas inundaciones, entonces no podíamos ni entrar ni salir de donde estábamos, y la carretera que estábamos construyendo, que era el proyecto de servicio social, se la llevó el río. Y para mí yo creo que el punto de quiebre ahí fue que yo dije, ¿sabes qué? Le dije a mis compañeros, no podemos terminar la carretera, vamos a hacer otra cosa, rehabilitemos la escuela esta que estamos durmiendo, usemos ese salón extra y vamos a darle clase a los niños en la comunidad. Y cuando yo me di cuenta que había niños en la comunidad que estaban supuestamente en segundo o tercer grado y no sabían agarrar un lápiz, cuando veo que habían niños que no podían hacer las cuestiones básicas que les pedíamos, y era porque llevaban más de un día sin comer. Y yo me decía, pero ¿cómo esto es posible? O sea, supuestamente hay tales y tales presupuestos para estas cosas, ¿cómo es posible de que hayan niños que supuestamente están en segundo o tercer grado y no sabían agarrar un lápiz? Esto no es culpa del niño, esto no es culpa de la comunidad, esto es desidia del Estado. Y fue como en ese, para mí esa experiencia me marcó muchísimo y yo me dije, no, es que definitivamente esto es lo que yo quiero seguir haciendo en mi vida. De alguna u otra manera en Panamá o en otros países, ¿te has sentido incomprendida por defender lo que realmente crees? Creo que lo que realmente a veces me ha pasado es que tal vez para mí lo que, tal vez para mí algo puede ser importante, pero necesariamente no es la prioridad de otros. Y también eso me ha permitido muchísimo llegar al tema de la comprensión. Por ejemplo, a mí algo que me hace mucho shock, por ejemplo, de los feminismos europeos, es como hacen tanto énfasis en el tema, digamos, del velo. O sea, y que las mujeres usan velo en los países árabes, que por aquí, que por allá. Pero eso, o sea, eso a largo plazo, por ejemplo, eso cuando, por ejemplo, me refiero a la forma en que las mujeres árabes, las mujeres musulmanas, hacen la reivindicación de sus derechos, ellas no están pidiendo, ellas están pidiendo otras cosas. Entonces, ver esas imposiciones, cómo se marcan, de cómo algunas mujeres creen que deberían actuar otras mujeres, eso es de repente a mí lo que me hace, me hace ruido. Y también me hace darme cuenta y me hace reaccionar de que también tenemos que escuchar a las otras. Yo no puedo llegar aquí diciendo, es que tú necesitas esto. No, yo no sé lo que la otra persona necesita. La persona sabe lo que necesita. La persona tiene su voz. De la misma forma que a nosotros nos molesta, que nos vengan y nos dicen que tú necesitas tal cosa. Y yo digo, pero a ti, ¿quién te dijo que yo necesito esto? O sea, ¿quién te lo dijo? No, yo quiero tal y tal cosa. Hemos atravesado también momentos duros, duros en los que se han vulnerado las niñas principalmente. Yo siento que se han hecho casos muy mediáticos. La niña de ocho años que, bueno, embarazada por la violación de su tío en la comarca. Vimos esto terrible que se hizo viral el fin de semana. También el escándalo de los albergues que, bueno, que realmente sacudió al país. ¿Pero crees que caminamos hacia una sociedad indolente y de memoria corta? Porque explotamos todos en los medios y llevamos un mes dándole y dándole y dándole con el tema. Pero ya, no pasa nada, el Ministerio Público no investiga. Entonces, ¿cuánto le debemos a nuestra niñez panameña? Y si realmente nos volvimos una sociedad indolente, quizás. No solamente indolente, yo creo que somos una sociedad que realmente no reconoce que los niños y niñas tienen derechos. Y yo creo que es algo que se ve muy vigente en las leyes panameñas que siguen viendo a los niños y niñas como objetos. Porque seguimos hablando de que están tutelados. En vez de decir que son personas con derechos que también deben tener un resguardo. Pero se nos olvida que, por ejemplo, yo siempre utilizo este ejemplo. Hace 100 años las mujeres estaban en las mismas condiciones. Una mujer no podía, no tenía voz, no tenía voto. Y al mismo tiempo no tenía forma de, o sea, no podía tener una cuenta bancaria si no era a través de un hombre. No podía tener una propiedad si no era a través de un hombre. Y muchas cosas, o sea, al final el derecho de la mujer estaba subjetivizado a lo que otra persona dependiese. Lo mismo lo vemos con los niños. O sea, los niños, si bien deben ser resguardados, deben ser cuidados, pero el tema del tutelaje al final les deja en una segunda categoría en el cual no termina de reconocerse que tienen derechos. Y desde la parte conceptual eso hace muchísimo ruido porque es algo que se ven reflejadas en las leyes y en las políticas públicas panameñas. ¿Sabes lo único que realmente tú ves en las leyes panameñas es que se consideran que los niños y niñas son responsables cuando cometen un crimen? Pero tú hablabas en uno de los artículos que leí en Concolón del castigo. ¿Cuál tiene que ser el castigo? No recuerdo bien exactamente lo que hablabas cuando... Pero él... ¿Qué era lo que decías con respecto al castigo para estas personas que vulneran a los más indefensos? Yo no estoy en contra, digamos, de que existan penas justas ni que existan códigos penales ni nada de esto. Yo lo que digo es que al vivir en una sociedad castigocéntrica que es donde se utiliza el castigo como una forma de populismo terminamos entonces por buscar ese fin último en vez de buscar resarcir a las víctimas o buscar reparación. Y yo creo que ese es mi problema con las sociedades punitivistas. Panamá es una sociedad sumamente punitivista, es una sociedad que habla constantemente de penas más duras, de castigar, pero a la hora de la hora vemos dos cosas. Uno, que solamente se castiga aquel que no tiene recursos suficientes para poder acceder a ciertos sectores de poder. Y segundo, vemos que el castigo al final no reinserta a la otra persona de la sociedad y por tanto la persona afectada tampoco recibe una forma, digamos, de recuperarse de lo ocurrido. En estos tiempos, en estos tiempos de tan convulsos y de crisis, ¿para qué nos sirve la poesía? A tu abuela le sirvió para transgredir en ese momento, en ese tiempo donde pudiese ser que ella estaba silenciada. Pero, ¿ahora para qué nos puede ayudar la poesía? La poesía, ¿qué hace? La poesía remueve. La poesía, la buena poesía es la que te hace sentir y si te puede dejar esa semillita de conciencia, esa semillita de indignación, esa semillita de que algo se te revuelve por dentro, ahí es donde está la poesía. Y yo creo que en un mundo tan convulso, la importancia de la poesía está no solamente en describir, o sea, yo digo que la poesía, lo que hace diferente a cualquier otro género literario, es que es aquella que te habla desde adentro y desde lo que necesariamente no se puede describir. O sea, estamos hablando de sensaciones que pueden llegar a ser también muy crudas y que a veces la gente te dice, pero es que no sé cómo describirlo, que son muchísimas cosas. Y es que, ok, entonces trata. Te voy a hacer tres preguntas que no tienen nada que ver una con la otra, pero sí que, bueno, ilustran un poco al personal. La primera pregunta es, de acuerdo a tu activismo, ¿por qué las mujeres debemos ser feministas? Algo preciso. Yo creo que al final, si estamos buscando la igualdad y la emancipación y la dignidad de todas, tenemos que velar por todo. Velar por todos estos factores y para mí es inconcebible tener un feminismo que nada más luche porque voy a ser emprendedora, pero no luche por todas las trabajadoras o no luche por las crianzas o no luche también por las mujeres trans, ¿sabes? Entonces yo creo que para mí esa sería mi respuesta. Corina, otra cosa. Durante toda tu vida, ¿cuántas veces te ha silenciado el machismo? Que cada vez que algo así me ha pasado, incluso siendo muy niña, que me sentía silenciada, que me sentía no vista, no escuchada, y era justamente, ahora que me pongo a reflexionar, es bastante ese machismo, es la misma estructura. Yo lo único que recuerdo es como que sentía esa indignación por dentro terrible. Y yo soy el tipo de persona que llora de la indignación. Yo no lloro porque me rompieron el corazón o esas cosas. Yo lloro de la indignación, o sea, esas son las cosas que me duelen. Y sé que las veces que me ha pasado, las veces que lo he hecho, una parte mía de repente pensaba en subsistencia, pero después, no sé, recuerdo este poema de Outdoor, que dice, que dice que no es posible estar viviendo constantemente con miedo. Y muchas veces, las veces que hemos callado, las veces que incluso yo he callado, ha sido porque tenía miedo, porque tenía miedo del que dirán, tenía miedo de la sociedad, tenía miedo de que me vieran como alguien débil, porque yo, hacia afuera, yo me siento que proyecto ser una persona fuerte, pero cuando a uno le pasan algunas cosas, me digo, Dios mío, o sea, uno se siente débil, uno se siente desprotegida. Y al final, en este poema de Outdoor, en su final dice, cuando hablamos, tenemos miedo de que no nos vayan a escuchar o que vayamos a ser silenciadas. Pero cuando callamos, seguimos teniendo miedo. Entonces, es mejor hablar, recordando que no se esperaba que sobreviviéramos. Al final se va a tener miedo por ambas cosas. Vas a tener miedo de hablar y vas a tener miedo de callar. Pero sabes que al final es mejor hablar, porque igual si callas vas a tener miedo, pero si hablas, recuerda de que no se esperaba que sobreviviéramos. ¿Quién dice que nosotras? O sea, que hayamos llegado hasta aquí es un acto bellísimo, es un acto de resistencia precioso. Significa que cuántas personas anteriores a nosotras sobrevivieron para que nosotros llegáramos aquí. Y tenemos también un deber histórico, ancestral. Un deber histórico y un deber también para nuestras generaciones, las generaciones que vienen. Tú siempre eres profeta de tu tierra, siempre viajas y viajas por el mundo, pero regresas a Panamá si sea por algún día. Pero cuéntame un poquito, ¿qué imaginas de ese Panamá que sueñas? ¿Cuál sería la imagen que represente ese Panamá que añoras? Yo el Panamá que aspiro es un Panamá con igualdad social. Es un Panamá en donde nadie tenga que pararse a las 3 de la mañana para agarrar un bus y que después le digan que llegó tarde a su trabajo de todas formas. Es un Panamá en el cual las voces de los niños, niñas, adolescentes también estén incluidas. Un Panamá en el cual también respetemos las costumbres y los derechos de los pueblos indígenas y los dejemos de utilizar como un accesorio para poder vender el país. Es un país en donde todo el mundo tenga un sueldo digno, en donde las mujeres podamos caminar libremente en la calle y ser acosadas, podamos tener derechos básicos que se nos permita, o sea, que haya igualdad. Yo creo que cuando hablamos incluso a veces de las maternidades y las licencias de maternidad, se nos olvida que los hombres también son padres. Yo creo que para mí un Panamá que aspire la igualdad de condiciones en la repartición de labores reproductivas y de cuidado es fundamental. ¡Gracias!